La exploración en medio de bosques alejados de la civilización puede ser una de las actividades más reconfortantes para la mente. Normalmente se realiza en compañía, y durante la seguridad de la luz del día. Pero ¿qué sucede cuando esta actividad se lleva al extremo? Cuando alguien lleno de valentía se adentra a lo profundo del bosque, solo oyen la oscuridad de la noche. La siguiente historia sucedió en el estado de Oregon, en Estados Unidos, estado que es reconocido por sus extensísimos bosques. Esta chica cuyo nombre nunca se nos revela quizás, para proteger su identidad era amante de la exploración en terreno salvaje, y casi siempre iba sola a cualquier lugar. Para ella explorar el bosque de noche no era ninguna novedad. Pero una noche del año 2015, todo cambió. Esta chica tenía intención de realizar una rutinaria exploración en una zona ubicada a tan solo 300 metros de su hogar, pero sin quererlo, se alejó más de lo que tenía previsto, no se dio cuenta sino hasta que dejó de reconocer el extraño entorno en el que se encontraba. Para entonces eran cerca de las 10 bm, hora local. Para cualquiera en esta situación apoyarse con la luz de una linterna es algo indispensable, imagina entonces su preocupación cuando después, de pasar la barrera de los 500 metros dentro del bosque, la luz de su linterna empezó a parpadear ya que la batería, estaba a punto de terminarse. Ella sabía que lo mejor que podía hacer era aguantar la exploración. Apagó su débil interna y avanzó fuera del bosque, siguiendo un sendero que según ella, lo conocía perfectamente, pero la visibilidad era muy pobre. Y estando allí, en medio de la calma absoluta, acompañada solo por el clamor de la noche y la naturaleza, decidió realizar aquello a lo que ya estaba acostumbrada a hacer en cada una de sus exploraciones, tomarse una fotografía consigo misma. Poniendo su cámara en modo nocturno y apuntando a su rostro se toma esta desenfocada fotografía, y es entendible porque está desenfocada, después de todo, por la obscuridad no podía ver bien de qué forma estaba manipulando su cámara. Después de eso camina por un momento más, y cuando está segura de que ya casi sale del bosque y se reencuentra con la civilización, cuando las luces de su barrio ya son visibles a solo 200 metros, no resiste la tentación de tomarse una foto más. Jamás se imaginó, que tan solo una hora más tarde, después de revisar la foto, sentiría el verdadero terror y las angustiosas ganas de nunca, jamás, haberlo hecho. ¿Quién era esta extraña persona? ¿De qué forma logró acercarse tanto a la chica, sin que ésta se diera cuenta de su presencia? ¿Acaso la estaba siguiendo, y de ser así, por cuánto tiempo lo hizo, insisto, sin que la chica pudiera siquiera oírlo? La pregunta más inquietante es quizás, si esta persona pensó en hacerle daño. Lo más probable, es que se haya dado cuenta que lo habían fotografiado sin querer, ya que hasta parece estar viendo directamente a la cámara. Por si te lo estás preguntando, nadie pudo reconocer al sujeto, y la chica, quien después de todo llegó sana y salvo a su casa, nunca más volvió a explorar la zona. Con esto le quedó claro, que ella no era la única en estar merodeando ese terreno aquella noche. Sin dudas una historia en que pensar, por si alguna vez se te ocurre que es buena idea, salir al bosque durante la noche. Si el video te gustó, regálale un suculento like y compártelo con quien creas que le guste también, apreciaría mucho eso, por favor suscríbete más ahora que estamos cerca de los 4000 suscriptores. Ya sin más que decir, se despide William Wallace. Hasta la próxima en rega.